Contrapunto Primera Emisión Contrapunto Primera Cuatro de la mañana y nos acompaña a esta hora en la mesa de trabajo de Radio Huancabilca el economista Fausto Ortiz, ex ministro de finanzas y bueno, pues con él tenemos algunos, algunos temas que conversar primero que a los tiempos nos viene a visitar economista, nos había tenido abandonados Ustedes solo querían por teléfono, buenos días Buenos días Buenos días Bueno, economista, a ver, vamos, vamos empezando por por aquellas declaraciones que dio el ex, el presidente Lenín Moreno la noche de ayer en una entrevista con, con distintos medios de comunicación una vez más se refiere al monto total del endeudamiento 69 mil millones y qué hacemos con eso Si, el, el gobierno ya cuando arranca el gobierno, el, el, su, su mandato el gobierno decía no hay mesa servida y la mayor prueba de la mesa, de la mesa, de la mesa el endeudamiento y él hacía un recuento de lo que era el endeudamiento y sumaba la deuda pública, sumaba ciertos pasivos y sumaba ciertos contingentes y el presidente de la república cuando ayer menciona la cifra que usted da entonces sigue siendo consistente con sus primeros números el tema acá es que no, no está actuando en conciencia de lo que representan esos números porque hoy día la deuda pública, tanto externa como interna supera el 40% del producto interno bruto estamos ya quizás bordeando, acercándonos al 50% del producto interno bruto entonces si el presidente sabe que estamos en ese nivel que existe un decreto que hace un artificio para que la deuda interna y la deuda que tenemos con el seguro social o con el banco central no forme parte del cómputo, pero él sabe que estamos arriba del 40% entonces debería empezar a actuar con mucha más fuerza en el tema que origina la deuda y qué cosa origina la deuda, la deuda se origina por el déficit fiscal y a su vez el déficit fiscal se origina o porque los ingresos son pequeños o porque el gasto es en exceso y acá uno debería decir, los ingresos no son pequeños los ingresos han estado creciendo bastante bien excepto el petróleo que se le ha caído un poco pero los gastos, los gastos son los que están desbordados hace mucho tiempo entonces el gobierno debería trabajar en reducir el déficit fiscal, reducir el gasto el presidente de la república ayer tuvo que reconocer que la cifra del déficit fiscal está en el 2017 terminó en el mismo 6% del producto interno bruto los mismos 6 mil millones de dólares que fueron el año 2016 a pesar de que su expectativa era que termine en 4.7% inclusive la expectativa del ministerio de finanzas expresada en su página web el 31 de diciembre decía, terminaremos el año en 4.7 tres días después la información era que terminamos en 6% del producto interno bruto y el gobierno hoy día insiste, el presidente de la república lo señaló al menos le dijeron que lo diga que el déficit fiscal en el año 2018 será 4 mil millones de dólares que era la meta anterior ¿cómo mantener la meta anterior? si ya el año pasado no le pegaste por más de 1.300 millones de dólares la meta del 4% del 2018 no la puede cumplir porque en los ingresos hay inflados más de 1.500 millones de dólares en los ingresos de capital porque no va a recuperarlos por el tema petrolero ni porque no está tampoco a vista cerca el tema de vender alguna hidroeléctrica en este año pero se ha habido un incremento ligero en el precio del petróleo no estaba presupuestado en 41 y ya va por más de 60 ya, vamos a trabajar el precio del petróleo el año pasado, y terminémonos por un segundito lo que presupuestaste trabajemos con la cifra real el año 2017 el petróleo terminó en 45 ¿no? 45, 44.9, 45 aceptemos el 60 que usted dice que es el precio del petróleo hoy día a pesar que en el año, en este época del año es más alto que en promedio pero pensemos que es 60 60 dólares el precio del crudo para el año 2018 sabemos que es un castigo y pensemos que el castigo sea 5 dólares por lo tanto estamos hablando que el precio promedio en el 2018 bajo ese supuesto planteado podría terminar en 55 60 menos 5 55 frente a 45 del año pasado estamos hablando de un incremento del precio del petróleo de 10 dólares exportamos al año exportamos al año 130 millones de barriles estamos hablando entonces de 1.300 millones de dólares adicionales de producto del petróleo pero esos 1.300 millones de dólares entran a la economía y ayudan a que nosotros el sector privado y el sector público puedan importar un poco más sin crear este desbalance del sistema comercial pero esos 1.300 millones no van íntegros al presupuesto del Estado porque esos 1.300 millones de dólares tienen que destinarse para también importar combustible porque el precio de combustible también ha incrementado el año pasado, el 2017 el Ecuador perdió en importación de combustibles y venta local algo así como unos 1.200 millones de dólares el año 2016 cuando el precio estuvo 10 dólares más abajo perdió como unos 600 apenas y si este año pensamos que el precio va a subir 10 dólares yo creo que perderíamos unos 600 o 700 millones de dólares adicionales a lo del 2017 entonces quiere decir de los 1.300 millones que nos da extra petróleo quitémosle 600 o 700 millones de dólares para destinarlos a perder cuando importamos combustible y lo vendemos localmente entonces estamos hablando de que el petróleo pero con las completas daría 600 millones netos al Estado ahí viene la gran pregunta ¿esa plata es para el Estado o esa plata es para Petroecuador que pague los más de quién sabe 1.000, 2.000 millones de dólares de atraso o quién sabe si es para que Petroecuador tenga que destinar para inversión entonces ¿cuánta plata nueva te aporta? muy poco ¿es beneficioso que el precio crudo suma? por supuesto pero hay que estar claros en la expectativa no es que con ese precio de crudo nuevo yo voy a poder gastar y voy a hacer esa super autopista o ese super train eso no existe hay que estar claros en esa situación la situación aporta, ayuda pero no es la solución peor, en el ejercicio que hicimos 600 millones cuando el déficit fiscal es 6.000 aporta porque en vez de que sea 6.000 podría ser, dado ese evento podría ser 5.400 en el ejemplo pero sigue siendo un déficit fiscal elevado sigue siendo una necesidad de financiamiento muy elevada continuemos en la línea de lo que decía ayer el presidente Moreno, economista Fausto Ortiz con quien estamos dialogando aquí en Radio Huancabilca decía que están en camino ya unas alianzas público-privadas para construir más de una veintena de carreteras con 1.800 millones de dólares de inversión y decía también que ya están los inversionistas para la refinería del Pacífico listos con los billetes en mano para dispuestos a competir entre ellos y venir a hacer una refinería de 300.000 barriles de crudo es viable, es factible esta situación lo primero, lo de las carreteras tomando en cuenta que aquí las reglas del juego cambian cada vez y cuando no necesariamente por voluntad o por disposición del gobierno central a veces por disposiciones del servicio de rentas internas o del servicio nacional de aduanas lo cierto es que las tasas, los impuestos, los tributos se incrementan, cambian a cada rato y lo otro ¿de verdad podemos pensar en una refinería de 300.000 barriles economista cuando no tenemos esa cantidad de crudo? Sí, quizás empecemos no viendo el nombre y apellido de los proyectos empecemos a ver el elemento general es importante que el gobierno avance en alianzas público-privadas para que el país pueda tener inversión y que pueda crecer la actividad económica pero ahí hay que chequear algo si esa inversión es adicional al gasto que estaba presupuestado aunque el gobierno invierta todo eso le agrega más déficit fiscal al país más endeudamiento para el país más impuestos al país es decir, uno logra decir vamos a sustituir una parte del gasto que estaba programado para el año 2018 por la parte que le corresponde al gobierno asumir en la alianza público-privada uno diría, bueno, por ahí está muy bien y eso puede ser interesante pero aportarle más gasto al gobierno aunque sea para un superproyecto le está hipotecando el futuro a la población que tiene que seguir ver cómo incrementa la deuda y ver cómo esa deuda mañana se traduce en impuestos luego lo otro vamos entonces ahora sí quizás a los ejemplos a los ejemplos ya con nombre y apellido las carreteras las carreteras hay que hacerlas quizás hay que cambiar el esquema hay que tratar de que la gente entienda que nos vamos a tener que transitar en el país pero con unas carreteras de buen nivel y con peajes para que puedan porque la alianza público-privada va a hacer eso vas a hacer la carretera pero el repago va a ser el peaje de la carretera y está bien que entendamos que hay que atender el pago de una el mantenimiento de una carretera porque no la puede seguir pagando el Estado deberá pagarla el que la utilice que a través de lo que es el peaje en el tema de la refinería del Pacífico ahí yo creo que es importante ver qué ofrecimiento existe ojalá no sobredimensionemos el tema de la inversión de la refinería hay que estar claros que tenemos una gasolina subsidiada el hecho de tener ahí la refinería para que pueda ser convertido el petróleo crudo en derivado si no corregimos el precio subsidiado entonces eso también va a significar que el subsidio va a estar elevado y quizás estemos produciendo más combustible para que se nos fugue por frontera y la situación se complique más hay que ver cómo se vinculan las dos variables si es que hace falta hacer la refinería hazla pero también estamos conscientes que hay un problema de subsidios y lo otro es no podemos estar pensando en una super en una super inversión en hidroeléctrica cuando otros países están pensando en una super inversión para energía solar es decir ojalá no estemos atrasándonos en esto llegando a la fiesta de la refinería 20 años tarde yo creo que hay que estar atentos cuál es lo que debe ser observado hoy día y qué es donde hay que poner nuestros recursos que va a ser el recurso escaso estamos conversando con el economista Fausto Ortiz ex ministro de finanzas Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para usted economista gracias Lenín economista buenos días Patricia Ecuador ha emitido cerca de 14 mil millones de dólares en los últimos cuatro años en bonos el actual gobierno en casi los nueve meses que lleva del mismo ha emitido casi 7 mil millones de dólares esta emisión de bonos obviamente puede ayudar a que la economía se reactive o los 3 mil últimos millones se reactive un poco pero qué pasa en qué parte realmente se la va a utilizar en qué sector sabiendas que el presidente Lenín Moreno había ofrecido temas o propuestas de campaña como por ejemplo la generación de empleo también el tema de la construcción de viviendas el sector de la construcción mismo estamos hablando de que está decaído en dónde se va a invertir esos 3 mil millones de dólares que fueron hace poco que se emitieron cuando uno maneja el ministro de finanzas uno tiene y cuando habla de endeudamiento uno tiene dos tipos de endeudamiento uno que es para un proyecto específico es decir voy a emitir bonos para la carretera Guayaquil Santo Domingo o tiene proyectos de endeudamiento lo que se llama de libre disponibilidad es decir que el recurso llega y lo puede invertir donde quiera en ese donde quiera hay ciertas restricciones un artículo del código orgánico de la finanza pública te dice que no puedes destinar plata de la deuda para pagar sueldos no puedes destinar plata de la deuda para pagar intereses hay esa restricción puedes ponerlo en en programas del gobierno digamos en el programa en el programa de nutrición puedes ponerlo en una obra de infraestructura en una infraestructura en donde tenga capacidad de pago es decir voy a ponerlo en la carretera y la capacidad de pago va a estar por el peaje o va a estar por los impuestos que voy a cobrar a la producción que la voy a incorporar o puedes también dice la ley ponerla para pagar deuda refinanciar deuda pero en mejores condiciones esos son los sitios donde va destinada la deuda donde puede la ley permitir que la deuda vaya destinada en este momento los últimos 3 mil millones de dólares que entrarán el día 23 porque es la fecha en la que el día que ingresan los recursos esa plata tendrá que ir a dos cosas a financiar el déficit o a pagar amortización el gobierno actual ha metido 7 mil 500 millones uno recuerda mil millones en febrero al 9.6% mil millones en junio a 6 años a un 8 y medio en el mismo día mil millones en junio a 10 años al 9.60 en octubre sacó 2 mil 500 millones de dólares a 10 años a 8.80 y hoy día va por los últimos 3 mil de este grupo que usted menciona a 10 años al 7.80 esa plata debe destinarse a pagar bien sea amortización bien sea que quede en la reserva temporalmente para mejorar la posición muy escuálida y para destinar al déficit hay que chequear también que el año pasado el gobierno y la deuda externa el gobierno la vio incrementar algo así como unos 5 mil 500 millones de dólares básicamente incrementó lo que es la colocación de bonos internacionales pero el año pasado el gobierno también pudo utilizar plata del encaje bancario de la reserva del banco central porque el banco central invirtió en el gobierno el año pasado unos 1.500 millones de dólares y por ahí la cuenta corriente única pudo darle también unos 300 millones de dólares porque la reserva el saldo de la cuenta única estuvo en 400 millones de dólares en diciembre de 2016 y terminó en 100 millones en diciembre de 2017 es decir como que tuviste varios factores varios sitios donde pudiste tomar plata hoy día no los tienes ya el banco central no tiene como darle plata al gobierno más bien el banco central dice oye gobierno devuélveme los mil millones de dólares que me quedé en la reserva abajo del saldo del encaje bancario privado la cuenta corriente única no puede darle plata para financiar de su excedente al gobierno porque quedó en 100 millones pero le pidió prestado 300 millones al fondo a la ley solidaria es decir en verdad quedamos con un sobre giro de 200 millones pero para que no se vea de esa manera le pedí prestado 300 millones que ya fueron devueltos entonces el gobierno no tiene muchas alternativas de financiamiento y lo que hemos visto este año es un fiel reflejo el año pasado necesitamos mil millones en forero hoy día requerimos 3 mil millones en enero el año pasado el siguiente endeudamiento lo vimos en junio ahora el siguiente endeudamiento lo veremos seguramente entre marzo y abril es decir más endeudamiento menos espaciado esa va a ser la dinámica de este año porque el gobierno tiene que ir a conseguir algo así como unos 14 mil millones de financiamiento para pagar un poco más de 6 mil millones de dólares de amortizaciones un déficit fiscal que estaría bordeando los 6 mil millones de dólares un atraso del año anterior de mil millones de dólares y mi estimación es que ojalá y mi expectativa es que ojalá el gobierno le devuelva al banco central mil millones de reserva que le quitó y desbalanceó la reserva internacional con el encaje bancario privado eso es un poco lo que esperaría para el año 2018 La caja fiscal el año anterior cerró con cero como lo han mencionado algunos economistas y analistas económicos pero más allá de eso desde su óptica se ha hecho el ajuste necesario para hacer la reducción del gasto corriente ¿qué pasa con el gasto corriente? El gasto corriente es rígido como digo de un solo plumazo señores he incrementado la deuda hay intereses y el gasto en intereses va a bajar no puede porque es una bola de nieve que va incrementándose el interés conforme incrementa la deuda en el tema de salario la nómina son un poco más de 9 mil millones de dólares en nómina cuando le dices al gobierno oiga gobierno baje la nómina el gobierno te dice y con las cifras lo apoyan dice ¿cómo bajo la nómina? si más del 80% de esa nómina es para salud para educación para policía y para fuerzas armadas entonces el gobierno te pasa el mensaje idéntico esto es un gasto rígido no hay formas de hacerlo yo creo que si hay formas de hacerlo algo vas a poder bajar quizás no es una cantidad importante pero algo podría algo podría bajar ¿en dónde entonces es necesario que se reduzca el gasto? en el rubro gasto de capital e inversión la obra pública del gobierno hay que salir del concepto de que el gobierno es el que tiene que ponerle inversión y acercarse más a lo que discutimos hace unos minutos de que hay que trabajar activamente en las alianzas públicas privadas pero las alianzas públicas privadas que compensen los gastos que están en el presupuesto no hay espacio en este momento de alianzas públicas privadas que incrementen el gasto que estuvo en el presupuesto porque hay que trabajar en la dirección de achicar el déficit fiscal no de hacer más obras públicas con más déficit fiscal hay que un poco cambiar los conceptos que hemos venido trabajando en los últimos 10 años la semana anterior el presidente de la república tuvo una reunión con algunos integrantes de un foro económico en realidad nosotros como ciudadanos esperábamos de que de ahí salgan algunos parámetros que ayuden a que él pueda tomar decisiones acertadas junto con su equipo de trabajo sobre la economía en uno de los diarios del país leía al señor Spurrier que decía que no se habían dado como que esos acercamientos tan reales realmente los consejos o lo que ellos habían planteado no se ha considerado todavía o espera que en esta semana se den a ver a todo esto ¿por qué no está usted en ese foro economista? ¿no lo invitaron o a usted no le interesa estar allí? No, no, no primero responde a ver yo fui invitado al foro me llamaron me llamaron a participar en el foro estuve dentro de los de los primeros este conversaciones en los grupos que se armaron estuve trabajando hubo una primera reunión en Quito tuve un problema tuve un problema personal no pude asistir este y lo que supe después es que ya no estaba en el grupo lo sacaron del foro economista o sea me lo descolaron como dicen en Quito claro entonces este pero en todo caso en todo caso yo creo que que es mejor así porque el foro el foro está opinando sobre los 10 años del gobierno y entonces es como como complicado que yo defienda mi año y medio digamos entonces yo creo que es mejor apoyarlos desde afuera es un foro muy técnico muy bueno buenos profesionales pero está de acuerdo usted con los 11 planteamientos que ellos realizaron si si lo que está lo que está ahí escrito es lo que hemos venido conversando hace algún tiempo y que el gobierno dice está de acuerdo en algunas cosas por ejemplo el gobierno dice coincidimos en el tema del gasto hay que reducirlo pero no lo hace coincide pero no lo hace está bien donde hay una donde es la mayor discrepancia entre el foro y el y el 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 grupo económico que maneja la política en el país es el manejo de las reservas internacionales que ocurre el banco central está financiando al gobierno cuánto ha financiado el banco central al gobierno con plata que no es el banco central unos 7.500 millones de dólares nosotros desde la parte de análisis decimos deberíamos tener esos 7.500 en la reserva para estar fuertes para que nos permitan conseguir plata de largo plazo más barata no al 8% como hoy día el gobierno dice no esa plata ociosa debe estar manejada por debe estar financiando al gobierno central es decir esa lógica es la que no no compartimos esa lógica le ha representado buenos resultados al gobierno ya pero está jugando en cada dos meses hay que estar pensando y ahora será que consiguen los 3.000 millones o no consiguen entonces la gente en vez de dedicarse a producir a trabajar a ver cómo vende más cómo logra mejores proyectos tiene que estar pensando dime si consiguió la plata o no porque si no para este proyecto ese ruido innecesario debe ser superado y una buena parte se puede superar a través de mejorar el nivel de reservas para que si hace falta conseguir plata de los 14.000 millones que hace falta entonces al menos sepamos que vamos a conseguir plata cada vez en mejores condiciones uno dice oye pero es que la plata no nos van a dar en algún momento yo creo que la plata te la van a dar siempre una prueba clara es que a Venezuela hasta hace un año por poner un ejemplo del país Venezuela hasta hace un año le daban plata a los mercados y nosotros como país estamos muy lejos aún del Venezuela hace un año pero bastante distantes entonces quiere decir que el mercado encuentra lugares en donde poner plata y apostarle lo que hace es mejorar pedirle más rendimiento solamente pero entonces en algún momento pudiera ocurrir algún choque externo no del país necesariamente pero si algo afuera y un choque externo pensemos el petróleo que se nos vuelve a caer el petróleo de 60 que está hoy día se cae por algún motivo a 40 en ese instante eso de ahí alguien podría decir oye yo iba a comprar 3.000 millones de Ecuador porque el precio del petróleo estaba alto pero ahora resulta que se fue a 40 o sea es que esperemos un ratito y cuando es esperar un ratito te agarra con los saldos abajo entonces es peligroso así es también adicional economista el año 2018 para todos sobre todo para los empresarios se va a volver un poco complicado su óptica con respecto porque algunos sectores están contraídos especialmente de la construcción si el tema de la construcción está en la expectativa de la eliminación de la ley de plusvalía que yo creo que eso va a pasar el gobierno ya debería estar trabajando y basando un mensaje en cuál proyecto de ley es el que quiere presentar quizás para que ya la gente se empiece a acomodar se empiece a acomodar en ese nuevo escenario de reactivación del sector de construcción pero ojalá no ocurra que eliminas la ley y ponos una ley similar entonces eso hay que chequear porque el sector de construcción está bastante deprimido los constructores dicen con esa ley puedo trabajar hasta tal tiempo seguir trabajando allá significará mi no continuidad en la operación de construcción por lo tanto es un tema crítico porque la construcción es altamente demandante de mano de obra y lo más importante de mano de obra no calificada es decir mañana un albañil no necesita ser ingeniero no necesita ser arquitecto no, es un albañil es una persona del pueblo que quizás no consiguió la oportunidad de estudiar y terminar su escuela pero la construcción le da la oportunidad de tener un trabajo digno de poder trabajar y ojalá mañana también inclusive formarse digamos para pasar hacer una actividad ir creciendo es decir la actividad de construcción tiene esa gran ventaja altamente demandante de mano de obra y dentro de la mano de obra mano de obra no calificada que es el sector más bajo de la población que ojalá podamos irlo sacando para adelante son los criterios del economista Fausto Ortiz ex ministro de finanza cuya presencia esta mañana aquí en la mesa de trabajo de Radio Huancabilca queremos agradecer que no sea tan espaciado economista ya mismo empieza el campeonato mire y ahí podemos entre los distintos temas también hablar sobre el desempeño de su emelec y vendría con corbata azul está bien bienvenido sería muchas gracias con mucho gusto saludos rápidamente Juan Camilca la H grande de la información